Muy bien, señores. Vamos con la información. Primero quiero recordarles que hace unas dos o tres semanas anunciamos el Grand Triple Wood. Bueno, anunciamos también el Grand 12. Y ojo, pronto viene el 18. Ojo, pronto viene el 18 años. Entonces quería comentarles que se ha dado varias publicaciones donde se ha indicado que el Grand Triple Wood ha sido galardonado con medalla de oro de la organización del Wine and Spirit Competition o la competencia del Wine and Spirit, donde se le otorgaron 98 puntos obteniendo la medalla de oro. Este ganó como el mejor blend o el whisky blend del mundo. Se le ganó a Grand. ¿Se acuerdan la presentación que yo les decía? A mí me parece que se ha tratado mal este whisky. Bueno, ya no puedo decir esto. Ahora sí se le trató como tiene que ser. Ese Grand es pues muy motivante para nosotros. Yo hoy terminé de confirmar la noticia con la gente de Pampa, que es el importador oficial de Costa Rica. Y pues parece que sí, que sí se otorgó ese premio. Así que felicidades a la gente de Pampa y la gente de Grand. Muchas, muchas felicidades a mí. La verdad es que me gustó muchísimo. Obviamente el doble, el 12 años. Pero este Triple Wood me pareció muy, muy bueno. Es un excelente whisky que deberíamos de tener en casa siempre, siempre. Quiero recordarles que tenemos tres presentaciones para el club, que es la botella de 150 mililitros, que estaba en 13 mil, 13 mil. Sí, si mal no recuerdo, 13 mil. 14 mil 800 el litro, o sea, los mil mililitros. Y que ya están con cariñito, ¿verdad? En el canal de Retail lo encuentran el litro normalmente. Y nosotros vemos un poquito, un poquito abajito. Y que el canal de Retail, y teníamos el botellón, que le llaman el litrón o botellón porque es la mezcla de un litro y una botella. Son 1.750 mililitros, que ese estaba en 26, en 26 mil, correcto. Aprovechenlo, porque por algo ganó. Por algo ganó. Así que, señores, aprovechen y pruébenlo, disfrútenlo. Le cuento que con esta noticioto se va a agotar rapidito, así que mejor no nos quedemos esperando a que se agote. Y a ella hay que esperar otro pedido. Así que felicidades a la gente de Gran y la gente de Pampa. Y bueno, a pedirlo. Yo mañana me pido una botellita fijo, pero fijo. Hablando de eso, señores, recuerdan que el Jameson Caspate se nos agotó un fin de semana que sacamos una promoción, ¿verdad? O se le agotó el portador también. Así que me informaron hoy, el gerente de marca de Jameson le dijo que lleguen mañana. Así que todos esos que no pudieron comprar su Jameson hace una o dos semanas, que fue la promoción que tuvimos el fin de semana. Ahora, aprovechenlo. Claro, ya no está en promoción, pero igual tiene un precio súper accesible de $30,500 el litro, ¿verdad? Y aparte de eso, no lo consigue en el mercado de retail, en el canal de retail. Así que solo en el club. Así que aprovechen. Vean lo que me encontré en Bindi. Bindi pertenece a automercados. La otra vez fui a buscar el auto y no estaba, pero hoy me encontré. Mi Fiji en presentación de 500 mililitros en Bindi. Estoy haciendo de publicidad gratis, pero es que esta, señores, esta agua es perfecta y no puedo utilizar otra agua que no sea esta para cantar mi whisky. Así que aprovechen, ya saben, o pídenla de litro a través de nosotros y con mucho gusto se las traemos directamente del piso. Muy bien. Recuerden que estas promociones de fin de semana es para que aprovechen a un precio especial. La mayoría de veces viene con envío gratuito. Es importantísimo que lo aprovechen. Es un esfuerzo que estamos nosotros en algunos casos y a veces apoyados por el importador para que ustedes puedan consumir un whisky de calidad a un poquito más barato, un 10, un 20 por ciento, a veces hasta un 30, a veces con la posibilidad ya solo con el envío gratuito se ahorra bastante. Entonces, aprovechen siempre y estén atentos a esas promociones de fin de semana. Ya tenemos el tour definido, el tour a Escocia. Definido, digamos, para empezar. Puede ser que tenga algunos cambios en el camino por la situación de que hay otras destilerías que de aquí a un año van a ir abriendo, que ahorita están cerradas, y entonces puede ser que se extienda un poco más. De hecho, se va a extender un poquito más el tour, tal vez uno o dos días más. Pero vamos a lanzarlo ya porque la idea es que a partir de octubre lo vamos a manejar un año para que usted pueda tener la posibilidad de ir, si usted lo necesita, de ir pagando mensualmente o ir abonando mensualmente. Entonces, vamos a lanzarlo así con algunas modificaciones que va a tener en el camino para su beneficio. O sea, que el aspecto de costos va a variar muy poquito en el caso de incluir algunas otras destilerías que no nos han confirmado aún porque están cerradas y que quisiéramos tener. Pero bueno, ya saben, señores, si no hay Qatar 2022, sí va a haber Qatar Whiskies en Escocia. Así que no se estresen. Si por un lado no fue Qatar, por el otro lado sí puede ir a Qatar Whiskies a Escocia con nosotros en el Tour Whiskiero Primera Edición 2022. Eso por un lado. Por otro lado, señores, a partir de este momento, todas las personas que compren durante la semana de hoy al próximo lunes 8 de la noche, hagan una compra mínima de dos botellas o dos unidades, sean botellas, sean litros, sea de este, sea del otro, etcétera. Todos los que hagan, hagan su compra esta semana de mínimo dos botellas que le vamos a enviar una muestra de 50 a 100 mililitros para que lo pueda degustar usted en su casita, ¿verdad?, tomando con nosotros y pueda conversar con nosotros. Es más, en la parte de conexión ya de la carta donde hablamos en vivo como nos supo, usted va a participar, ¿les parece? Espero que sí. Ahí le mandamos 100 mililitros del huesquito de la próxima semana. Y eso lo vamos a seguir haciendo semanalmente. Si Dios quiere, todo sale bien para que ustedes aprovechen. Recuerden la reunión, señores, de la próxima mes, definitivamente va a tener que ser el lunes 8 de noviembre. Ya saben, todas las compras que usted haga en el mes le ayudan a que pueda ser invitado de este, invitado, no, usted se gana su lugar. Los primeros tres lugares mejores compras, no solamente en cantidades y no solamente en cantidad de dinero o cantidad de botellas, sino también, lo más importante, lo que genera de ganancia el club. Eso le da la opción de reunirse con nosotros en la junta directiva del club y tomarse unos traguitos cortesía del club totalmente gratis y pasarla súper bien. Esa es una experiencia muy, muy bonita. Así que, señores, aprovechen esto y empiecen a consumir su whisky y apoyar al club. Recuerden, cada vez que compren el club, apoya a que podamos seguir haciendo este tipo de lanzamiento, este tipo de actividades, así que, señores, termino con eso. Nos vemos en jueves a las 7 de la noche para ver todos los detalles del tour y, obviamente, uno de ustedes va a estar con nosotros en la próxima presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!